Hola a todos, y vamos con la última parte de las tortugas ninja, StarTles in Time de Super Nintendo. A ver si terminamos. Ahora que están de moda las tortugas, porque van a volver. A ver si no me han quedado tanto como la última vez. A por ello, chicos. Vengo preparado. Vale. ¡No! Como odio a estos chicos de roca. Un segundo más. Vale, ahora. Genial. Siempre me golpean por la espalda, es verdad. Bye. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Pero como estoy haciendo tanto el ridículo. Una vida ya. ¿En serio? No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no, no. Si. ¿Quién va a aparecer ahora? Oh no. Si no me rodean todos, está bien, pero... ¡Joder, mierda! Venga. Yo de un compañero me dejan solo en estos lugares. Vamos a usar, y ya está. Oh no. 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 Bueno, y aquí estamos de nuevo. Aquí creo que lo mejor es no parar de moverse. No. 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 Bueno, vamos a intentar aplastarme ahora. Venga, vamos. Aquí estoy. Ay, Dios. Muy engorroso. Qué pesado. No, 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 no. No, no. No, no. Si consigo darle antes de que... No sé, que no me va a quedar otra vida, seguro. Ya he caído. Oh, sí. Que dame un toque y he perdido una vida tontamente. Vamos a ver. Vamos allá. El último. Lo llegaré, lo conseguiré. Súper, brother. Súper despertador. Súper atletico. No, no, no. Lo que he hecho es que este robo, por ponerles un pero, tenían un patrón muy simple. Y le estoy dando una paliza. Salvo a las que me hizo polvo. Salvo a las que me hizo polvo. Bueno, chicos. Nos veníamos en dificultad. Ahora juegas un full blade de cualquier tipo de juego. Adiós. Y ahora me dan una vida. bueno gente pues nos hemos pasado el juego gracias a todos los que habéis estado gracias por seguirnos